Hace más de 20 años nacían las asociaciones española y europea para trabajar por un lenguaje común enfermero. En marzo se han dado cita en Valencia en un congreso internacional. En marzo se han dado cita en la práctica clínica, la investigación o el ámbito de la gestión. Un lenguaje compartido por todas las enfermeras a nivel mundial, que ha ido avanzando en los últimos tiempos. El desarrollo de los sistemas de registro electrónico, las historias clínicas electrónicas, han sido un elemento fundamental para que los lenguajes enfermeros hayan tenido un desarrollo importante en nuestro país. Y afortunadamente contamos con muchos de nuestros sistemas sanitarios públicos informatizados y eso hace que sea imprescindible contar con este tipo de lenguajes para poder registrar adecuadamente los resultados del cuidado y poder finalmente dar información sobre cómo ayudamos o cómo repercutimos en la salud de la población. Desde AENDES se está impulsando la creación de una red de investigación en taxonomías enfermeras para agrupar a todos los profesionales interesados en desarrollar lenguajes enfermeros estandarizados. Tanto lo profesional como lo académico tiene que ir de la mano. Estos profesionales están muy avanzados en el campo teórico. Espero que sirva también para aproximarlo al campo profesional. Más de 250 enfermeras de más de 21 países se han dado cita en este congreso que ha acogido la Escuela de Enfermería a la Fe. Una oportunidad para profesionales y por supuesto para futuros enfermeros. Tener la oportunidad de participar activamente en cómo se desarrolla un congreso internacional es un aprendizaje único y que puede servir para las futuras generaciones tanto en el conocimiento que se va a trabajar estos días como en la puesta en marcha del mismo. Contamos con comunicaciones orales, pósters, talleres de trabajo donde ya se baja la práctica más concreta de los temas que se van a tratar. Talleres como el de herramientas de ayuda para enfermería, el Big Data o las estrategias para enseñar el diagnóstico enfermero a los estudiantes y también su integración en el entorno clínico.